Tapalapa, México, han dado inicio a la representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Para ello, decenas de personas han preparado cada detalle, asegurándose de que todo sea perfecto en este evento, el cual por la pandemia se realizará nuevamente a puerta cerrada. Asíbe Pérez habló con algunos de los participantes en esa celebración religiosa reconocida a nivel internacional. Con devoción y fe, don Ángel, da los últimos toques a la cruz que llevará Jesús de Nazaret a cuestas. Hacemos nosotros cada año, ya desde mi padre, tiene más de unos 45 años, mi padre ya falleció y seguimos con el legado que nos dejó en nuestra familia. Bajo la supervisión de la imagen de la guadalupana, el carpintero a cargo dirigió a quienes durante meses cortaron y tallaron la madera hasta darle forma al símbolo de casi 200 libras que cargará a quien personifica al Hijo de Dios en el diacrucis. Es una emoción que no se describe. Con 20 años de edad, Brandon protagonizará este año el recorrido que hizo Jesús hasta el Monte Calvario, donde fue crucificado. Esta representación va más que dirigida a aquellas personas que han perdido la vida, familiares, etc., a causa de esta pandemia. Y para ello, Marco Antonio ha preparado el martirio que el Salvador de los Católicos llevará en la cabeza. Mi familia tiene 30 años haciendo la corona. Tal y como lo hizo su padre y su abuelo, el joven eligió las espinas que, como marca la historia, ridiculizarán y dañarán a quien era considerado el enemigo. Sí tiene su grado de peligro aquí la corona, la espina, porque sí te llegas a pinchar y herir. En esta ocasión, por segundo año consecutivo, la pasión, muerte y crucifixión de Jesucristo se realizará a puerta cerrada. Y todo será transmitido desde aquí, el Santuario del Señor de la Cuevita. Pero no por ello los participantes dejarán de caracterizarse. Como ya es costumbre, José Trinidad diseñó el vestuario de los actores principales. Este año, pues tratamos de, con el tiempo, empezar a detallar, empezar a detallar mangas, pechera, con cosas artesanales. Y les agregaron accesorios que los hagan más llamativos en las pantallas, porque solo a través de ellas, los creyentes podrán disfrutar de esta tradición que año con año se vive en el barrio de Iztapalapa. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.